Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, yo soy Lorbad y esto es Vampires Fall Origins. Antes de nada, dad las gracias al estudio Early Morning Studio por cederme la key para este juego. Antes de nada, decir que el juego está hecho por dos personas, aquí lo veis, damos a créditos y ve. Y Vampires Fall Origins está creado por Emir, Cristian y Julia Juliana. Como veis aquí, son las tres personas que ha trabajado y aquí vemos también quién más ha trabajado programando. Son dos personas, el game design, tres personas y los traductores, por ejemplo, en nuestro caso, al español. Me quedan las gracias a José Luis Ernesto Isler Ríos, alias Hulker, Esteban Gorgoli, Joan M. Lasso, alias Genesis, José Navarro y Vicente Wang. A todos ellos, muchas gracias y, obviamente, gracias una vez más a Early Morning Studio por cederme la key. Y vamos a darle caña a este Vampires Fall Origins Start. Vamos a empezar nueva partida porque este lo hice por probar simplemente, espacio vacío, y a ver qué sucede. Vale, un hombre. Pues un hombre así, en plan vampírico, pues sería un Alcázar. Obviamente, hombre o mujer. Vamos a jugar con un hombre, obviamente. Randomizamos un poquito. No, tampoco hay muchas diferencias de caras, tampoco se necesitan. Me gustan esos, me gustan estos. La nariz, me gusta esta. Y los labios, pues así mismo, sí señor. Estilo de pelo, pues a ver. Hay bastante, sí, está bien. Este le pega un vampiro, sí, eh. No tener perilla es... Bueno, vale. Color del pelo... Así, en plan amarillo, en plan rubiaco. En plan rubiaco. O así, en plan caroso. Así, en plan caroso, está bien, sí. Color de los ojos, ostia, blancos. Qué guapos. Así también molan mucho. Verdes así... Uh, rojos, rojos, rojos. Los caballos rojos, es verdad. A ver, elige tu estirpe. Bueno, sería más o menos estirpe. La familia Nosferatu es conocida por su poder y crueldad. Se enorgullecen de ser temidos y destruirán a cualquier persona que los atienda. Hallazgo de oro, más 8%. Bueno, Magistraf. Magistraf son conocidos por la magia y la neutralidad. Se cuidan, evitan los conflictos y hacen todo lo posible para mejorar su conocimiento de las artes mágicas. Hallazgo de objetos, más 2%. Eh... Eh... Ranjeni. La familia Ranjeni es maestra del engaño. En la batalla, a menudo pretenden ser heridos antes de atacar con toda su fuerza. Vaya. Los resultados no importan. La verdad, los resultados importan. La verdad, no. Esquivar, más 2%. Equides. Los equinos consideran que el mundo es malo. Solo con compasión y amabilidad los humanos pueden inclinar la balanza para favorecer lo bueno y purgar los males del mundo. Más 5% de experiencia. Creo que vamos a jugar con un Nosferatu. Más oro. No hay ninguno que me dé un bonus de combate. Vamos a jugar con un Nosferatu, sí señor. Y a ver qué sucede. Más oro. El acto me gusta. El acto me gusta. Estás enrolando a la defensa de los pequeños habitantes en la esperanza de ser un soldado. ¿Entonces no somos vampiros o todavía no somos vampiros? ¿O qué es la historia? Me lo aclaré. Vale. Así se ve el juego. Si es un 2D. Si en plan guapo. En plan spreads. Mora mucho. Vale. Buenos días reclutas. Mi nombre es Walter y soy el anciano de la ciudad de nuestro buen pueblo. Ciudad del viejo Walter. Muy bien. Siguiente. Estoy seguro de que todos sois conscientes de por qué estamos pidiendo a la comunidad local que se enrole en la defensa del pueblo. Los rumores de que el ejército del brujo maestro se mueve hacia él. Un pueblo de nuestro tamaño no debería ser de interés para el brujo maestro. Pero no podemos ser demasiado cuidadosos en estos tiempos peligrosos. Todos ustedes recibirán tareas para ayudar a defender nuestro pueblo. ¡Tú! Alcazarera, ¿no? Puede comenzar visitando al capitán Agmar. Y seguirá sus órdenes. La traducción está un poquito así, pero bueno. Da igual. Puedes encontrarlo en la entrada. Vale. Nos movemos con WSD o con ratón. Vale. Pues prefiero moverme con el ratón. Vale. El movimiento está bien. Vamos a hablar con esta persona. ¿Se puede hablar? ¿Cómo se habla? Ah, vale. Por favor, haz que el maestro de brujas se abandone el pueblo. Tú tranquilo. ¿Tú quién es? Mirabel. Si quieres ganar un par de monedas, visita a mi padre. Vive justo fuera de la aldea, al norte. Siempre necesita ayuda con algo. Vale. Uh, un cofre. Si te encuentras con el tipo S Saba. Ojo, no me fío de él. Ni un segundo. Vale. Aquí hay un cofre. No pillo que es eso, pero bueno. Vale. ¿Hemos cogido algo? Que no te lo tengo ni idea, tío. ¿Qué es esto? ¿Cancelar la creación? No. No sé. No sé si hemos cogido algo o no hemos cogido nada. Bueno. Da igual. Vamos a coger esto así. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú quién eres? Saludos, recluta. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Algo que pueda hacer para ayudar? Eh, eso sí. ¿Cuál es tu trabajo? Soy el subalcalde de este pueblo. A decir verdad, generalmente significa cuidar de gente borracha y combatir ratas cuando se vuelven muy grandes. Saludos, recluta. ¿Algo que pueda hacer para ayudar? Sí, hemos tenido problemas con algunos granjeros locos fuera del pueblo. No sé si es algo en el agua o el miedo a la gente del maestrón de las brujas que los vuelve un poco chiflados. Vale. Encuentra dos y haz de cargo de ellos. Han sido vistos por última vez en la granja justo al sur de nuestro pueblo. Pero te puedes tropezar con ellos en cualquier sitio fuera de los muros del pueblo. Ayúdame y te recompensaré con algunas monedas. Vale. Vamos a hablar aquí con Capitán Agmer. Un nuevo recluta, ¿eh? Bueno. Absolutamente fantástico. Nada puede detenernos ahora que tú estás aquí. Los ejércitos temblarán ante ti. Claro que sí. Sí. Soy invencible. Tú no tienes ni un arma, ¿verdad? Malditos nuevos reclutas. Tengo unas cuantas armas en venta. Échale un vistazo a estas. Vale. Veamos qué es lo que tienes. Una lanza, una espada y un palo. Nada, nada y nada. Pues preso una espadita. Vale. Espada. 6 a 7 de daño. 7 a 11 con la lanza. No me pone si es de una mano o dos manos. Yo supongo que la espada será más rápida. Esto será más... Más lento. Vamos a comprarnos la espada. Comprar. Como todos los soldados antes que tú, tu primer contrincante será una rata aterradora. ¿Por qué una rata? Te preguntarás. Bueno, porque si no puedes matar a una rata tampoco podrás matar algo más. Obviamente. Preparando la batalla. Vale. Esto es el sistema de batalla. Batalla. Ataca con un arma en tu mano principal o usa ambas manos para ataques duales. Vale. O sea, podemos hacer un ataque dual con arma y puño. O atacar solamente con el arma. Vamos a hacer ataque dual. Vale. No tienes focus. Ah, el focus. Vale, vale. Esto gasta 20 de focus. Vale, vale. Ya lo pillo. Muerta. A uno de vida, madre mía. Ganamos. Chachachan. Chachan. Chachan. Muy bien. Y casi subimos de nivel. Vale. Paramos un poquito de monedas. Y unos guantes. Vale. Has matado a una rata. Nuestro salvador ha llegado. Yuhuu. Espera un momento. ¿En serio has conseguido ser mordido? ¿En serio has conseguido ser mordido a una rata? Buen trabajo, recluta. Ahora sigue el camino que sale de la aldea. Pasado el pueblo, el puesto de armas. Y encuentra a Shabatonic. Shabanovich. Él puede curar esa herida antes de que se te infecte. Limpiando campos. El primer recluta. Vale. Sigue el camino fuera de la aldea. Más allá del puesto de armas. Y encuentra a Shabat Shabanovich. Puede curar tu herida de rata. Joder. Mata a dos granjeros locos. Abunda en la granja hacia el suroeste. Sigue el camino hacia el sur. Vale. Muy bien. Habilidades. No tener puntos. Líneas de sangre. Vale. Engaño. Ira. Vale. Muy bien. Personaje. Vale. Muy bien. Inventario. Nos vamos a poner. Oh, mira. Se ve. Se ve reflejado. Qué guapo. Eso me gusta. Tú. Tú. ¿Qué? Puedo curar la mayoría de las cosas. Pero no repugnante seguir a derrata. Aunque no lo digas a Shabat. Que curo. Aunque no le digas a Shabat. Que curo. Él quiere ser el único que haga la curación por aquí. ¿Quieres algo de curación? Vale. Claro. Pues curame. Yo qué sé. Puedo coger aquí algo. Entrar aquí. Aquí hay otra misión. Bueno. Vamos a coger la total. Ulrich. Tú. Ven para acá. Tengo que entregar un paquete con algo de... Medicina para mi abuela. Puedes hacer esto por mí, ¿verdad? Solo sigue el camino que sale de la aldea hacia los guardias detrás de la casa de Shabat. Uno de ellos... Traerá un paquete... Traerá el paquete a la abuela. No se lo digas a su alcalde, ¿va? Bueno, ya veremos. ¿Podríamos decírselo a su alcalde? Vamos a mirar si se lo podemos decir. Saludos, reclota. Ulrich quiere entregar este paquete. Vamos a... Vamos a hacerlo... Esto. Mira. Pulsa el minimapa del mundo. Toca el punto del mapa para crear el marcador en el mapa. Vale. Bueno, pero no me hacía tampoco mucha falta eso. ¿Tú qué eres? Uh. Uh. Tenemos 27 monedas. Solo, bueno, ya íbamos consiguiendo algo más. Una rústica tana. Vale, muy bien. Por el momento no quiero comprarte nada. Vale, aquí... Aquí hay algo. ¿O no? Bueno. Sabas, Sabadoni. Tú no te conozco. Puede que necesites curación si te ofrezco mi servicio de curación. Debes ayudarme. Las promesas deben ser guardadas. Hay una bestia que quiero muerta. Está en el camino de algunas setas que tengo que tener. Está justo al oeste de aquí. La bestia se dejará ver si intentas coger una seta. Vuelve cuando esté muerta. Corto mi promesa y te curaré. Ahora, solo comete esta uña del pie seca. Vuelve simple que quieras. Vale, puedes crear pociones. Vale, la recojo, la recojo. Y vamos a hacer esta. Muy bien. Preparando batalla. ¡Una rata! Vamos a pegarle con el dual. Tenemos aquí algo. ¡Uy! ¡Afilar! ¡Hala, crítico! ¡Mola! Perdón. Nivel 2. ¿Haces bloqueado una nueva habilidad? Vale, sin botín. Y aquí pone sin botón. Vale, muy bien. ¿Habilidades? 4 puntos en línea de sangre. Habilidades. ¿Qué es esto? ¡Puñalada! Instinto o fuerza. Afilar. Daño de arma más 50 para 4 ataques. Ataca a un enemigo desde atrás. Cada ataque tiene el 55% de probabilidad de desencadenar un nuevo ataque hasta un máximo de 5 ataques. Vale. Nos ponemos esta. Líneas de sangre. ¿Qué nos podemos poner? Vitalidad, engaño, ira. Ira, vitalidad o engaño. Evasión. Más salud. Más daño con arma. Dos aquí. Bueno, podemos poner otro y ya lo desbloqueamos esta rama. Venga, sí. Y esto ya para el próximo... El próximo estoy. Y nos ponemos uno aquí para pillar un poquito más de vida. Perfecto. Vale. No hemos conseguido... No hemos conseguido nada de botín. Preparando batalla... ¡Un lobo! Instinto. Afilar. Armas. Puñalada. Ah, son 30 de Focus. Vamos a pegarle normal. ¡Uf! No, mierda. No quería eso. Mierda. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a palmar, ¿eh? Elige varios ataques combinados y o varias habilidades distintas y control. ¡Bum, bum, bum, bum! Tenemos 50. Control. Armas. Tenemos... Y nos quedan 20. Voy a coger... Estocada. Venga, pues vamos. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Guau! Eh... 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 ¡Menú! Es un poco... Cabronada que no pueda... Usar... Las pociones, ¿no? Es un poco putada que no pueda usar pociones... En estos momentos. Pues es que me va a palmar. O sea, me voy a palmar, tío. No hay opción de usar pociones, ¿o qué? Wow Bueno, mal A ver, esto sería Control Puñalada Vamos a intentarlo así con Esto Son 30 A ver Nos sobran 6 A ver A ver si ya tenemos algo Wow, palmamos Tío, no podré meterte una poción En plena batalla No sé, tío No me termina de convencer No podré meterte una poción En plena batalla O yo no sé cómo se mete una poción En plena batalla No posees Es un poco raro No poder No poder Vale No he conseguido dinero Preparando batalla Granjero loco Me reduce la armadura Me reduce la armadura ¡Claro! Para ti Hola, tortazos Vale, ya hemos matado a uno de los locos estos De los locos del Konya Sin botón Podemos repetirla tantas veces como queramos Pues vale Ay, qué mal Antes no se ha salido una vez Si, ya estás más muerto que Martín, tío Bueno Ya hemos hecho la misión esta de los granjeros locos Vale Nos vemos esa potipoti Limpiando los campos Primero recluta Pero claro Otro colgado Bueno Subimos de nivel con él O sea Da igual Ah, qué pena Solo te hemos hecho un ataque Ah Ah Vale Pues ya está Ay, qué mierda Venga, hombre Subimos de nivel Sí Claro que sí Y más dinero ¡Uh! Nueva arma Glitter War 6 al 12 Vale Nos da más Vale Equipar principal O equipar secundaria O sea Yo qué sé Vale Muy bien Eh Sí, espérate Los niveles Claro Línea de sangre Eh Esto qué es Volve a dar preciso Un aspecto Perforante Contundente Cortador Lo suyo Sería ponernos aquí Estos dos puntos De qué es esta arma Es Es de corte Y esta es De corte y penetración Vale Corte Corte Vamos a ponernos aquí Esta Y una Emperforación No, corte Corte Las espadas son corte Y aquí no podemos poner otro Punto de habilidad Sí señor Que esta sería Afilar No, pero me ha gustado esta Bueno, la subimos de la vida Venga, sí Ya está Ya está Vamos a intentar comprar aquí algo un poco Sí señor Daremos 88 Podríamos comprar esta armadura A una mejor arma Obviamente 6 a 10 Comparar 7 a 11 No me hace tampoco Mucho Trilín Prefiero la armadura Que sean 33 Y podríamos comprar Pues los pantacas Venga, pues sí Porque no ¿Por qué no? Equipar Equipar Pues vale ¿Y a ti ahora te puedo vender esto? Sí, sí que te lo puedo vender Y entonces Ahora me puedo comprar Las botas Claro que sí Comparar Armadura de 5 Y algo de oro Sí, sí, sí Entonces ahora me las puedo comprar Claro Perfecto Muy bien Algo más equipado Vamos Sí señor Claro que sí Aquí hay algo Uh No Guardia de bestias Es que me va a volver a dar Por todos los lados Lo que es Vale Y no estoy No estoy a tope de vidas Recoger Recoger Reclutar ¿Qué es esto? Reclutar Vale No sé lo que estoy a reclutar Pero bueno El paquete Sigue el camino Fura del pueblo Y entrega el paquete A uno de los guardias Más allá De la casa de Saba El primer recluta Ve al este de Saba Y encuentra las setas Interactúa con ellas Para atraer la bestia A matar Uff Este ya lo hemos hecho Pero es que este es difícil O sea Vamos a intentar darle Vale Batalla Bueno Vamos a pegar con las dos armas A ver ¿Qué tal? Vale Pues más de la mitad de la vida Sí señor Muy bien Lo que no sé ¿Cómo? 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 A ver Que nos dan Nos han dado Dinerito Vale Pues bien Vale Aquí están Va a ser prohibido Los reclutas Vale Y a ti ¿Tienes un paquete para mí? Sí Aquí está tu recompensa La abuela de Ulrich Se pondrá muy contenta ¿Qué me has dado? ¿Qué es esto? Si no me has dado nada Macho Pues sí que 1 Desatascar Canje Joder Como está la tabucía Macho Bueno Vamos a intentar matar al lobo Sí señor Primero Vamos a pegarle Normal Una normal Joder Es que no le quitamos nada Tío Puñalada trapera Al canto Mierdas Bueno Nos quita menos Ya nos va quitando menos Sí señor Como tiene que ser Armas Quizás lo podamos matar Y digo quizás Tenemos 40 Bueno No sé Que si ponemos esta Nada Son 34 Nada Claro 26 Vale ¿Es posible que lo matemos? Sí señor Es posible Gran barrido Son 36 Mierda Son 36 Mierda Mierda Son 36 Mierda Son 36 Mierda Son 36 Mierda 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 Son 36 Mierda Son 36 Mierda ¡Uff! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Ha sido dura! ¡Esta ha sido muy dura! ¡Wow! ¿Qué conseguimos? ¿Botín? Unas botas y unas... ¡Wow! ¡Espadita nueva! ¡Venga, va! Y nuevo nivel, obviamente. ¡Claro que sí! ¡Va! ¡Hemos subido el nivel! ¿Esto qué es? ¡7 a 14! ¡Dull Swords! ¡Rusty Swords! ¡Gran barrido! ¡Barrido! ¡Corte! ¡Corte! ¡Roma! ¡Esta es Roma! ¡Epa! ¡Esta es de corte! ¡Corte y penetración! Secundaria sería esta, que es de 5 a 10. ¡7 a 14! ¡Vamos a ponerla ahí! ¡10! ¡Joder! ¡Sí, claro! ¡Pues vale! ¡Corto puntos! ¡Esto es contundentes! Supongo que sea el daño romo, ¿no? ¡Contundentes es el daño romo! ¡Digo yo! Los turnos de combo generan un por ciento más de focus Dos por ciento más de armadura, me viene bien Dos de esta Dos máximo de focus Máximo de HP Los turnos de focus generan Engaño Vemos lo presente que iba Ahora mismo no tengo perforantes, vamos a poner contundente Y aquí Y un punto Que sí que sí, quizás no lo pongamos aquí en la fila Quizás sí En teoría ya hemos hecho todo Tú has matado a la bestia, bien, las setas son mías Ahora no me molestes más, vuelve y habla con alguien en la ciudad o salta en el río Me da igual De nada De nada Sabas, Sabanovic Vale, nos han dado moneditas Hay que hablar con, primero con este de aquí Uno que estaba por aquí, digo yo Uno que estaba por aquí, digo yo Me pierdo Saludos, recluta con los trabajos Los granjeros parecen haber desaparecido ahora Buen trabajo de Alcázarra Gracias por tu ayuda De nada, hombre Más monedas Eso es todo por ahora Creo que tú tenías algo para mí, ¿no? ¿Puedo curar el mañonero? No No había aquí uno que te diga Ah, no, he llamado a la... Es cierto Es cierto Las misiones ya las tengo hechas, me parece, todas ¿Dónde me queda el primer recluta? Es cierto Has tardado jodidamente mucho curándote, recluta ¿Crees que es una broma ser un soldado? Ahora te tendría que castigar Corre cinco vueltas alrededor del muro de la ciudad Espera ¡Caise ese ruido! No, 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 no Se supone que no deben venir por aquí Por todo lo que es sagrado ¡No! ¿Qué demonios es ese ejército suyo? Es decir ¡No son humanos! ¡Wow! ¿De dónde ha salido tanta peña? ¿Que he venido yo por ahí? Yo soy el brujo maestro Tengo un mensaje para su insignificante pueblo Envía a tu guerrero más fuerte Si tu guerrero me derrota Mi ejército se dará la vuelta Y dejará a esta ciudad impune Si nadie sale de la ciudad Arderá hasta sus cimientos Si tu guerrero pierde contra mí La ciudad se quemará Derrótame y sobrevive Pues bueno Capitán Agmar Tú Tú eres nuestro mejor guerrero Sal ahí derrótalo ¿Yo? No, 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 no Soy viejo Y mi espalda está dolorida Me duele la pierna Alcázar Acaba de derrotar a una bestia Cuando ha ayudado a Saba Sí, Alcázar Tú Alcázar Eres nuevo Pero Tú Alcázar Eres el protagonista Debes ser nuestro mejor guerrero Sí, claro Alcázar Te lo acabo de conocer Eres un nuevo recluta Pero Mejor guerrero Envío a Alcázar Envía a Alcázar Y rápido De acuerdo Alcázar Tú arreglarás esto Por todos nosotros No, oye, tío Por favor No es momento Para la cobardía Sal y muéstranos De lo que estás hecho Es una orden Sal y muero Por todos nosotros Vale Me mandas a matar A un bicho Que 1250 de vida Yo tengo 98 Y estoy jodido Claro No me ha hecho casi Pues control Puña No tengo control Ah Me ha subido A 30 Vale Al lado 294 Me ha funginciado Todos Muertos No No puedo respirar Necesito Necesito beber Están todos muertos Nueva misión El primer recluta Bebe agua del pozo Buah Hostia Que salvajaida De aduar Tengo Tengo que beber del pozo Tengo sed No 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 me ayuda Necesito beber Esto Esto está empeorando No No puedo concentrarme Están todos muertos ¿Qué es ese aroma? Ese Ese Maravilloso aroma Es de ese cuerpo Ah Has desbloqueado Mordisco Vale Interactuar Necesito Necesito sangre Tus ansias de sangre Te impiden hablar más Beber del soldado muerto Beber de la rata muerta Bebamos de la rata muerta Venga Va Sí Somos buenos Bebe sangre La sed ha desaparecido También Todos a los que conozco ¿Por qué no puedo sentir pena? No tengo espacio para ella No hay nada más que puro odio dentro de mí Tengo que encontrar y matar al maestro de brujas Eso es lo único que me importa en este jodido mundo Pues sí señores Nos acabamos de convertir en un jodido En un jodido vamos Vampirazo Nos hemos convertido en un vampirazo señores Así Por arte de vivir lo que como No se sabe Pero nos ha dado un palizo en el rey bruja O el rey brujo Y nos hemos despertado siendo unos vampiracos Pues vale Chicos vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando este juegazo A mí me encanta Está muy guapo Gráficamente Bueno Artísticamente es bonito Y espero que os guste chicos Así que nos vemos en el próximo video Hasta la próxima señores Adiós Hasta luego